Señora, a propósito del 21 aniversario de la muerte del profesor Juan Vox, uno tiene de inmediato, por asuntos de responsabilidad, que remontarse en los hechos actuales. Y nos vienen algunos procesos que se están produciendo en la República Dominicana a propósito de los amarres de los partidos de cara a las elecciones del 2024. Que, como siempre les digo, esto comienza ya. Y el primer sancocho se cocina en febrero y el segundo se consolida en mayo. O sea, elecciones municipales en febrero y el tercer domingo de mayo vienen las elecciones nacionales, las elecciones congresionales y presidenciales. Y lo que se observa es que desafortunadamente en nuestro país la ideología fue sustituida por el pragmatismo. O sea, como tú piensas no vale sino lo que tú haces. ¿Qué tú vas a hacer? No importa sino cuánto me da. ¿A quién beneficiará socialmente? No importa. Lo que importa es cuánto le dará a los míos y me dará a mí. Y eso desafortunadamente viene desnaturalizando la actividad política en la República Dominicana. Y es justamente por lo cual, de cara a esos procesos, más del 45 o 50% del electorado no va a participar en las urnas. Se abstiene. Y muchos van a acudir a votar en blanco. ¿Por qué? Porque desafortunadamente muchas de las opciones alternas o alternativas con los que la gente quiere congraciarse, con los que la gente quiere aliarse electoralmente, están justamente casándose, matrimoniándose, aliándose con los partidos tradicionales. Y si no con los partidos tradicionales, con las figuras tradicionales. Tal es el caso, por ejemplo, de Minut Tavares Mirabal. Una mujer que viene desde 2013, 2014, construyendo un partido llamado Opción Democrática. Se alió con Guillermo Moreno y parece que Guillermo la cubrió. No había declaración clara de fondos, no había transparencia, no había participación. Porque Guillermo tiene una forma muy particular de ejercer la seriedad, de ejercer la transparencia que tanto predica. Y entonces eso le motivó a irse sola como partido y recientemente se lo reconoció la Junta Central Electoral. Le dio ya el reconocimiento público y viene y se alía ayer en 15 territorios con la fuerza del pueblo, que no es más que un partido liderado por Leónel Fernández, al que ella se ha cansado de hacerle todo tipo de críticas. Minut comía, desayunaba y cenaba con Leónel Fernández en la cabeza. Diciendo que la vieja política, que aquí hay que hacer, se cayó de los altares. Y la gente se va desencantando en la medida que personas como Minut, como Guillermo y otros, a los que la sociedad les atribuye cierta novedad electoral, se van aliando con los partidos viejos. La gente se desencanta en la medida que Minut, Guillermo, Carlos Peña y todos esos se van aliando con los partidos viejos o con las figuras viejas, porque eso es como echar vino nuevo en oldres viejos, como dice la Biblia. Desafortunadamente, pudo haber sido quizás una buena decisión en término electoral inmediato. Ahora, lo positivo inmediatamente no necesariamente refleje lo positivo a futuro. Es posible que tú, de esos 15 territorios, puedes obtener resultados en 3 o 4 de manera positiva. O, y a futuro, la gran cantidad de gente que te va a decir no, pero tú no me puedes decir que eres diferente, cuando llevaste candidato a senador, a diputado y a otras denominaciones, aliada con un partido del que tú renegaste tanto como la fuerza del pueblo. Desafortunadamente, eso viene generando un desencanto tal, porque ya la gente se cansó de que le prediquen una cosa y le hagan otra. En la República Dominicana, la gente tiene un hartazgo tal de los partidos políticos tradicionales y de los partidos políticos minoritarios, porque lamentablemente la diferencia entre los partidos viejos y los partidos nuevos no es más que la cantidad de adeptos. La diferencia entre los partidos viejos y los partidos nuevos, lamentablemente, salvo algunas excepciones, no es más que la cantidad de miembros que tienen. En lo que la gente le nota cambio es también en el ansia desproporcionada de acceder al poder. Después, que sean viejos o sean nuevos, lamentablemente la gente los ve como iguales y en ese sentido es una de las tantas razones por las que la gente se va desencantando y de cara al 2024, desafortunadamente, un amplio por ciento de la población que superará el 45 o 46 por ciento de la población no irá a las urnas. Y otro segmento que superará el 6 o 7 por ciento va a votar en blanco. En conclusión, creo que pudo ser buena decisión la de Minuta Várez Mirabal, aliando su partido Opción Democrática a la fuerza del pueblo, puede generarle un buen residuo positivo en la actualidad. Pero a futuro inmediato, a futuro cercano, desafortunadamente, más le costará la sal que el chivo, como dicen en el campo, porque echar vino nuevo en Oldres Viejo es una manifestación clara de actuar junto a lo que se reniega. Hacer en política lo que tú tanto has renegado, venir y congraciarte, casarte, matrimoniarte electoralmente, opción democrática y fuerza del pueblo, no deja más que evidenciada claramente que en la República Dominicana los partidos sólo se distancian en discurso, en los hechos, desafortunadamente, van juntos a las urnas y no dejan de ser lamentablemente lo mismo. Y como dicen en el pueblo, el mismo aquello, pero con diferentes bajos. Había que decirlo, pero a la franca.